Bien, voy a empezar. Déjame terminar de aceptar a lo que falta. La pantalla. La pantalla completa. Bien. Bien, pues ese video es sobre las acciones que se hacen para calentamiento global. En el caso de la sequía, de las lluvias fuertes, de los cambios drásticos de temperatura, todo eso es provocado por el calentamiento global. O sea, el aumento de la temperatura de la atmósfera por los gases de efecto invernadero. Los seres humanos ocasionamos esto con nuestras emisiones de dióxido de carbono. Pero también está en nosotros la solución. En este video te digo seis cosas que puedes hacer para reducir el calentamiento global. Mórate distinto. Camina. Usa bicicleta o transporte público para ir al trabajo o a la escuela. ¿Sabes que por cada kilómetro recorrido a pie o en bici puedes reducir hasta un kilo de CO2? Si de pronto tienes que usar coche, elige un modelo que haga un uso eficiente de la gasolina y dale mantenimiento. Ahorra agua. ¿Qué tiene que ver esto con las emisiones de dióxido de carbono? Te explico. Llevar agua a tu hogar y calentarla requiere mucha energía. Entonces, cuídala. Cambia los focos. Los focos ahorradores permiten reducir hasta 75% la electricidad. Y además, duran hasta 50 veces más que uno regular. Evita usar plástico. Evita comprar productos con muchos empaques o envolturas de plástico que acabarás tirando. Y cuando vayas al supermercado, lleva tu bolsa de tela. No olvides que te enseñé a hacer una. Compra productos y alimentos locales. De esta manera, apoyas y reduces transportes y emisiones. Reduce, reutiliza y recicla. ¿Has escuchado mucho esto, no? Pues quédate antes de comprar cualquier producto, si realmente lo necesitas. Luego, una vez que lo hayas utilizado, dale otro uso a sus materiales. Y por último, recíclalo. A partir de nuestras acciones en las actividades cotidianas, podemos generar un cambio y reducir su impacto en el ambiente. Así que actúa hoy para reducir el calentamiento global. Si te interesan estos temas, no te pierdas la próxima cápsula. Sigue nuestras redes sociales. Bien. Ahí ya dio seis cosas necesarias para evitar el calentamiento global. Además de que usted tiene que reciclar y reutilizar cosas que no se hace aquí en Panamá, porque el gobierno nos ha propuesto una ley para hacer eso. En otros países o lugares, eso es una ley. Tiene que botar el plástico con el plástico, el papel en el papel, las botellas con las botellas. Y así sucesivamente para cuando llegue a los lugares que se va a reciclar, ya es que es dividido. Si botas incorrectamente la basura, te multan. Bien. Las personas reciben una multa por botar incorrectamente la basura. Lo orgánico con lo orgánico, lo inorgánico con lo inorgánico. Bien. Aquí eso no se utiliza. Otra cosa que no se hace aquí, por lo menos aquí por ahora hay algo que es el Mercapanamá. Pero Mercapanamá igual se gasta gasolina y hace emisiones de carbono transportando del interior a la ciudad. Lo que quiere decir que comprar productos del hogar o productos de su misma ciudad, es decir que si Cocle produce cierto alimento, no debería transportarlo a la ciudad, sino que la gente debería comprar lo que produce Cocle en Cocle. Lo que produce Chiriquí, Chiriquí. Pero aquí en Panamá no se puede porque en Panamá Centro nosotros no producimos nada, porque es pura ciudad. Entonces todo tiene que venir del interior hasta acá y gasta. Y eso hace que creen gases de CO2, porque usamos combustibles fósiles. Claro, hay otras alternativas de electricidad o de combustibles, pero no lo usamos porque el combustible fósil es el que más se utiliza, o sea, la gasolina y el diésel. Bien. Ahora es que Panamá implementó, como ven, en Peronomé, por allá del parque eólico, que produce energía, hay gente que compra lugares específicos, bancos y esas cosas que tienen paneles solares para reducir la emisión de la electricidad. Porque aquí en Panamá para electricidad usamos la hidroeléctrica, que la hidroeléctrica son los ríos. Pero ¿qué pasa cuando ese río se seque? Ya no va a haber luz, porque no hay nada que mueva los motores. Y eso puede llegar a pasar en la época de verano, que hay mucha sequía, que es el miedo que le da a las empresas que producen electricidad, de que si se seca el río en la época de verano, no va a haber luz. Y eso ha pasado, que el embalse empieza a bajar. El embalse tiene que estar a un tope, pero a veces no está al tope, sino que empieza a bajar. Y entonces empiezan a haber apagones, bajones, no que se me fue la luz, que tiene luz cada dos días. Eso pasa por eso. Bien, en su libro de la página 113, las estrategias para contrarrestar los daños, dice, para poner solución a la contaminación causada por los residuos industriales y agrícolas, hay que realizar simultáneamente reacciones con un mayor control fiscalizador fiscalizador sobre la industria fertilizante y plaguicida. Dice, la prohibición de la comercialización de productos cuya toxicidad y peligrosidad se hayan comprobado como el DDT. Bien, que DDT representa la sigla del diclorodifenino triclorodetano. Bien, que es un compuesto que se utiliza en los insecticidas. Eso lo van a subrayar. La prohibición y la comercialización de productos cuya toxicidad y peligrosidad se hayan comprobado como el DDT. Bueno, ya, profe, disculpe, ¿de qué página? La página 113. Bien, eso lo subraya. Dice, y la realización de campañas educativas para que los agricultores sobre el uso correcto y no abusivo de plaguicidas fertilizantes, entre otras medidas. Bien. El uso excesivo de, perdón, el uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes para los agricultores no lo hacen los agricultores que no producen alimento a gran escala. La persona que tiene su finca y cultivan, ellos no hacen eso. Pero los que producen para vender sí lo hacen. ¿Por qué? Porque el fertilizante primero lo ayuda a que la planta crezca más rápido, o sea, que produce más rápido. Y el plaguicida es para evitar, como se dice, plaguicida es plaga, para matar todas las plagas, ya sean arrieras, lo que sea, para evitar que se coman los cultivos. Hay otros métodos, además del insecticida, el plaguicida, para matar las plagas, pero demoran más. Entonces ellos no quieren eso. Ellos quieren que la producción salga rápido, que salga bien para vender y comercializar. Dice, otro tipo de estrategias son las que se han generado en las áreas de la biotecnología y del conocimiento popular. Dice, aplicación biotecnológica. Es el empleo de organismos vivos y las sustancias que ellos producen para la elaboración y la mejora de productos o procesos útiles para el ser humano. Su rey es. Dice, esta disciplina es útil en múltiples áreas. Por ejemplo, se emplea en procesos biotecnológicos como la bioremediación y el control biológico de plagas para cuidar el ambiente. Bien. Vamos a ver, la bioremediación. Muchos microorganismos tienen la capacidad de degradar de manera natural compuestos que son contaminantes. Estos utilizan estas sustancias a fin de obtener el carbono necesario para crear para creadecer y la energía para vivir. Como consecuencia, las sustancias tóxicas se transforman en sustancias menor tóxicas o directamente inocuas para el ambiente y la salud humana. Es decir, que la biotecnología agarra un organismo que puede degradar la basura o cualquier compuesto que contamine o que es tóxico, se lo echan ahí, él mata eso y lo reduce a menor toxicidad y eso ayuda al ambiente porque esa bacteria o ese microorganismo es un ser vivo, o sea, es algo que no va a dañar el ambiente y encima eso te ayuda. Bien, no mata, no te mata la planta, no mata la tierra, le quita los nutrientes, no, solamente mata lo que le hace daño a tu cultivo. Cuando los microorganismos degradan, los contaminantes son propios del ambiente, decimos que se produce la biodegradación, subraya eso. La biodegradación como usted la ve siempre, si usted agarra una cáscara de plátano, la tira afuera en su patio, en un lugar donde usted lo vea, cada día que usted pasa la cáscara de plátano va a estar más oscura, más oscura, después a los días ya no va a tener, ya no va a estar del mismo tamaño, sino más pequeña, eso se lo están comiendo poco a poco los microorganismos o bacterias y eso que ellos degradan de esa cáscara de plátano que cae en el suelo son nutrientes para el suelo y para la planta, bien, hay personas que hacen su propio agono fertilizante, ¿cómo hacen su propio agono fertilizante? agarran todo lo que es basura degradable, la cáscara de plátano, la cáscara de la manzana, también agarran la heza de los animales, ajá del huevo, lo agarran y lo pueden machacar o si no quieren lo tiran así mismo en la pata de la planta, con el tiempo eso desaparece y eso ¿qué significa? que lo degradaron los microorganismos y esos nutrientes quedan en la planta y la planta crece mejor y no es como un fertilizante que daña poco a poco al suelo, bien, cuando el microorganismo se introduce especialmente para degradar esa sustancia se trata de una bioremediación, subrayo eso, cuando alguien compra alguno de estos agarra algún microorganismo y lo introduce directo a él mismo, ¿no? 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 cuando el microorganismo se introduce especialmente para degradar esa sustancia se trata de bioremediación, ¿qué pasa con eso? pasa lo siguiente, usted, usted tiene un cultivo de sandía y a la sandía se lo come la riera y te agarra el microorganismo que destruye la riera, no, que aquí donde yo vivo estoy cultivando yuca pero en el piso hay un hongo que se me está comiendo la yuca ah bueno, yo agarro un microorganismo y lo echo en la tierra y mata ese hongo eso es bioremediación yo mismo meto ese organismo ahí ¿y ese microorganismo no le hace daño al ambiente? no le hace daño al ambiente ese microorganismo no daña al ambiente porque es un ser vivo él solamente se encarga de destruir lo que no sirve él no mata la tierra ni las plantas en la biodegradación lo que pasa es que ese organismo está en ese ecosistema y él destruye lo que tiene que destruir en cambio la bioremediación yo estoy introduciendo ese organismo al ecosistema ¿bien? dice los dos principales sistemas de bioremediación son lo van a subrayar bioremediación microbiana que es la de los microbios y la bioremediación enzimática que utiliza enzimas que son proteínas dice bioremediación microbiana los microorganismos vivos degradan o transforman diferentes compuestos nocivos en otro de menor impacto ambiental como le dije se encargan los microbios te agarra compra ahí le echa lo que está matando ahí para que ese microbio se lo coma y la bioremediación enzimática se utiliza en enzimas proteínas que hacen una reacción biológica con el fin de degradar la sustancia de los hijos ¿qué son las enzimas? las enzimas las urulas tenemos en nuestro cuerpo ella se encarga de acelerar el proceso metabólico de nuestro cuerpo y lo tienen todos los seres vivos es decir que si usted tiene una planta y la planta misma destruye poco a poco lo que se la está comiendo pero ella lo hace en un proceso lento usted le inyecta una enzima para que ella lo haga más rápido y destruya lo que tiene que destruir igual en el piso agarra el piso le inyecto algún tipo de enzima o le echo algún tipo de enzima para que haya más nutrientes o sea los nutrientes del suelo están pero yo creo que sean más rápidos le echo esa enzima eso es la bioremediación enzimática eso es una enzima la ayuda usted en su proceso metabólico ya como procesar el alimento ir al baño crecer caminar eso es lo que hace la enzima ¿bien? es necesario ¿ok? bien vamos a pasar a la siguiente página vamos a la página 114 diga Daniel la magia su realidad es de atrás en negra o la definición de atrás en negro bien vamos a ver la página 114 dice alternativas al uso de la plaguicida la biotecnología ofrece alternativas para el uso de la plaguicida como el desarrollo de variedades de plantas resistentes a las plagas bien se llaman transgénicos otra solución alternativa a las insecticidas es el control biológico en que ciertas especies pueden ser utilizadas para combatir la plaga ¿qué son? ¿cómo se hace esto? de la siguiente manera ah yo tengo una plaga de langosta todos los años cada vez que cultivo este cultivo la yuca siempre hay plaga de langosta ya la langosta sale no voy a cultivar vienen a comérseme la yuca ¿qué hago? agarro y compro sapos compro 15-20 sapos y lo he hecho ahí donde está la yuca cuando llega la langosta el sapo se come la langosta ya yo maté la langosta con un control biológico yo mismo busqué un animal específico que mate esa plaga eso se llama control biológico ¿bien? hay gente que lo hace hay que comprar tantos sapos para tenerlo ahí porque cuando vienen los insectos a comérselos tenemos que tenerlo ahí claro usted suelta los sapos y andan por ahí pero como ellos saben que ahí va a haber comidas y se van a quedar rondando cerca ¿ok? eso lo hace la gente para hacer un control biológico dice los pulgones de las plantas por ejemplo se pueden compartir con la introducción de chinitas ¿qué se alimentan de ellos y otros insectos sin provocar desequilibrio en la red alimentaria ¿bien? es decir que ellos agarran cierto insecto que se come ese insecto ¿bien? es por lo menos que usted agarre un pocotón de arañas y la meta en un ecosistema donde hay bastantes insectos las arañas se van a comer los otros insectos y eso va a evitar que su cultivo se daña o se destruya es necesario ¿bien? bien conocimiento popular hay sustancias naturales que impiden o dificultan el desarrollo de las plagas otras aportan nutrientes al suelo el uso de estas sustancias para compartir plagas en los cultivos como fertilizantes como alternativa a las sustancias químicas han sido de conocimiento popular durante años bien ha caído el ejercicio de la próxima semana en la página por aquí hay una página la página 114 ahí mismo abajo dice investiga acerca de un problema ambiental que se presente en tu comunidad y complete la siguiente tabla va a escribir el problema el efecto que tiene la comunidad y cuál solución le va a dar usted mismo ¿bien? en la página 115 dice complete el siguiente diagrama de las llaves usando las palabras de la lista usted va a poner ahí cuáles son los gases que se dan en el efecto invernadero en la lluvia ácida y en la eutrofización eso está en el libro ¿bien? dice bueno a ver investigue sobre los fenómenos de defertación de erosión dice usted va a investigar sobre los fenómenos de defertación de erosión del suelo yudacia y efecto invernadero y describa los efectos de estos fenómenos en la productividad de los ecosistemas luego con la ayuda no usted lo que va a hacer es en la 2 de la página 115 usted me va a decir ¿qué efectos tiene la deforestación la erosión del suelo la yudacia y el efecto invernadero en nuestro planeta ¿qué daño hace a nuestro planeta? ¿en qué manera lo daña? bueno la deforestación la daña porque cuando cortamos los árboles nos quita oxígeno así ¿bien? eso lo va a hacer y en la 3 dice indaga de qué forma la intervención humana ocasiona un cambio climático usted me va a explicar ahí de qué manera el ser humano está destruyendo la tierra cómo la destruye y por qué la destruye ¿bien? ¿qué página? página 114 y 115 ¿bien? y la van a hacer pues le voy a dar el tiempo que queda para que se acabe de la clase profe hay que enviarlo no me la envía a menos que yo se lo pida la próxima semana ya la tiene hecho igual ¿bien? lo va a hacer ahorita en la clase si no lo termina no se preocupe la semana sale así si incluye página 114 115 usted me la manda diga profe tenemos que la parte del 1 al 3 diga en la parte 1 de la página 14 si no tenemos ningún problema lo inventamos si no tiene ningún problema usted ¿dónde vive? si usted vive en colina de las cumbres todo lo que es la cabima todo eso donde usted vive todo eso es su comunidad si la gente bota la basura en la calle es un problema si usted tiene una quebraca donde usted vive hay una quebraca le dice que no se bañe porque está sucia eso es un problema eso es un problema si están construyendo cortaron un pocotón de árboles ese es otro problema que daña a la comunidad ¿bien? eso es un problema que pasa mucho carro hay mucho humo en mi comunidad porque hay carro a diario eso es otro problema ya eso lo va a poner ahí ¿bien? empiece pues le voy a dar hasta que se acabe la clase tiene 10 minutos creo que son ¿bien? 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 Gracias. 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 Gracias.